Piénsalo Oye mami, piénsalo Si te vas, no sé qué haré Piénsalo, que aún no puede ser tarde Si te vas, no sé qué haré Piénsalo, que aún no puede ser tarde Me dices que el amor se ha vencido y nuestra vida ha acabado Llegó a su fin y ni siquiera he empezado Esta melodía va de arranque y marcha La ilusión de tenerte, amarte y besarte Ahora me dices que prefieres estar sola Y que ya tienes tu hombre, como dice la gente Te lleva a ti que al cine, pero mami no sabe complacerte Como lo hacía yo desde los quince años No me digas no, porque matarías Mi corazón está sufriendo y hoy El silencio mata cuando llego a casa y no te encuentro, amor Si te vas, no sé qué haré Piénsalo, que aún no puede ser tarde Si te vas, no sé qué haré Piénsalo, que aún no puede ser tarde Oye baby Dame un minuto pa' decirte todo lo que yo siento Aún recuerdo todavía esos momentos Tú y yo pasamos muchas cosas para alejarnos Las noches en la costa todavía me acuerdo Hoy que estoy pensando solamente en tenerte Te alejas de mi vida y no sabes cómo duele Dame una chance y te lo pido esta vez Si no tires a la basura nuestro amor, bebé Y estoy buscándote Tu amor me rechaza y duele Si te vas, no sé qué haré Piénsalo, que aún no puede ser tarde Si te vas, no sé qué haré Piénsalo, que aún no puede ser tarde Tú, oye baby Oye mami, escucharte Oye tan sentime Echa maquillado del barrio Pa'l barrio, del barrio al mundo entero papi Con mucha humildad pa' todas las ladies Hay flow music en la casa, ¿oíste? Jordan el bad boy Salex en el beat, manito Mata el muñeco